hola gente santo bienvenidos a un nuevo vídeo nuevamente yo está causa controversia a causa de una serie de declaraciones que ha dado en las últimas horas a una revista de su país natal una revista de brasil y es que en declaraciones anteriores en meses anteriores el cantante había dejado saber que mientras interpretaba música cristiana mientras se movía en este ambiente de iglesia de altar muchas veces antes de los conciertos utilizaba sustancias psicoactivas antes de subir a cantar esto lo dejó saber esto conmocionó mucho tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana porque nadie se esperaba que yo te diera estas declaraciones ya posteriores a salir de ese ambiente cristiano y decidir aceptar el hecho de que tenía inclinaciones hacia personas con el mismo sexo vemos que ha estado haciendo un tratamiento hormonal que hasta el día de hoy ya vemos el cambio físico que ya es notable por parte de yo está ahora bien yo está no se quedó solamente en estas declaraciones sino que en los pasados días no solamente dijo que él consumía este tipo de sustancias sino que declaró en estos días que mientras él se movía en estos eventos internacionales que iba de ciudades ciudades de país en país cantando canciones cristianas también mantuvo relaciones íntimas con pastores y líderes de la iglesia o de las iglesias en donde él llegaba a ministrar de alguna manera esto la verdad causa un gran escándalo porque es mostrar una realidad que muchas veces pasa dentro de las iglesias y creo que esto nos deja ver y entender comprender de alguna manera el porqué de la decisión de jota a tomar esta decisión porque yo creo que él de alguna u otra manera era un joven un joven que si empezó a cantar música cristiana debido a que a través de este tipo de música fue que él se volvió famoso en ese programa concurso de brasil él se volvió famoso cantando este tipo de música fue como que las personas vieron se volvió famoso cantando este tipo de música vamos a seguir por allí así fue que yo estaba como tal empezó su ministerio en la música cristiana como tal pero yo digo ya al ver el trasfondo al ver el ambiente donde yo estaba se movía como estas personas que se supone que eran sus líderes porque él está hablando de pastores se supone que eran las personas que deberían guiarlo de alguna u otra manera tristemente la cara que yo está encontró de la iglesia no fue la mejor no se encontró con personas que realmente le dijeran en lo que tú sientes no está bien delante de dios lo que tú sientes está mal y no recibió como que una guía de parte de esas personas sino que al contrario él revela que mantuvo relaciones y no en una sino en diversas ocasiones con estas personas con líderes de las iglesias con pastores que tenían relaciones o encuentros homosexuales o encuentros íntimos con jota cuando él se movía en el ministerio y cuando él se movía en estas iglesias muchas veces estos temas en la iglesia como que tratamos de ocultarlo y no hablar de ello pero yo creo que cuando un problema se oculta lo único que hace es seguir creciendo y hay que hablar la realidad en la iglesia hay muchas imperfecciones muchas cosas que no están bien que se realizan que no están bien de alguna u otra manera se puede decir que daña la imagen para el que está afuera pero también es mostrar una cara de honestidad de honestidad que estas cosas pasan que estas problemáticas pasan que no deberían pasar pero es una realidad y no solamente esto sino que él dijo también que no solamente mantenían relaciones con él sino que consumían o habló de un famoso pastor que consumía sustancias alucinógenas también que él tenía conocimiento más exactamente la sustancia blanca que obvio no podemos mencionar el nombre porque youtube con estos temas es muy estricto pero otra vez una nueva noticia otro bombazo otro otra declaración de yotá que la verdad deja mucho que desear de las personas que lo rodeaban porque si cada quien tiene sus errores tiene sus fallas pero cuando tú estás al frente digo yo de alguna persona a la cual tú debes ser ejemplo yo digo que al menos lo mínimo que uno debería hacer es tratar de mostrar realmente lo que es el evangelio no engañar a esa persona con lo que estás haciendo no engañar a esa persona mostrándole una forma de vivir que no es la correcta creo que la mejor manera de ser líder de ser una persona de influencia algo bueno en una iglesia es decir mira tú tienes que seguir lo que dice la biblia lo que dice jesús en mí vas a encontrar muchas faltas muchos errores pero el camino correcto no es este si es el caso en que una persona está haciendo algo mal el camino correcto es el que jesús dijo en su palabra creo que por más cosas que nosotros hagamos y por más posición que podamos tener de liderazgo o cualquier cosa lo importante siempre guiar a las personas por el camino correcto porque como humanos fallamos de muchas maneras pero el hecho de jota a llegar y encontrarse con esta clase de líderes que lo que hacían prácticamente era decir bueno él tiene esta condición vamos también a aprovecharnos de esa condición o de esa inclinación sexual o como sea que él tiene para aprovecharnos de ello para introducirlo a un mundo de mentira totalmente un mundo de total apariencia a un mundo de total falsa santidad y creo que eso es lo peor cuando una persona trata de mostrar una santidad que no tiene y fue lo que yo está se encontró con estas personas y fue lo que yo está al final terminó practicando también y bueno es triste pero vemos que lo que él está haciendo ahora o como se está moviendo ahora que muestra total rechazo a la iglesia como tal tiene un trasfondo no es algo que él se le ocurrió de un momento a otro y ojo no estoy tratando de excusar todo lo que él está haciendo pero es ver que al final el único culpable de las cosas no es él o sea al final él está tomando sus decisiones pero vemos que fue afectado por una serie de personas por una serie de líderes que por lo que él dijo aún siguen en la palestra pública siendo reconocido siendo escuchado viendo con viendo o siendo visto por el mundo como los grandes predicadores los grandes evangelistas pero que al final hicieron en cierta medida que él se introduciera más en este mundo cuando él estaba empezando a tener esta batalla o esta lucha interna sobre realmente que era lo que él quería qué opinas acerca de esto la verdad me sorprendió mucho la noticia y más cuando él habló de ese supuesto pastor ultra reconocido que también tenía estos encuentros con él y consumía estas sustancias psicoactivas y más que decir mi nombre es wilton martínez deja tu opinión en los comentarios nos estamos viendo por aquí y el consejo final es siempre miremos a jesús porque todos fallamos de diferentes maneras todos necesitamos a jesús siempre coloca tu mirada en él no la coloques en nadie en este mundo porque puede salir decepcionado